Welcome a Cocina Alcazar, bienvenidos un día más a Cocina Alcazar, hoy vamos a estar haciendo estas riquísimas hamburguesas, así mire aquí tenemos la mayonesa, le vamos a estar incorporando bayonesa y pues mire lo delicioso que nos van a quedar, I make mire aquí tenemos nuestra carne verdad que vamos a estar usando, y pues bueno verdad esta carne nos quedó delicioso, the meat is really really beautiful, así que verdad le vamos a incorporar también la mostaza, I put a master choux, y también verdad le vamos a estar incorporando pues la ketchup, o la ketchup, así que mire también le vamos a poner 1000, así se llama esta salsita verdad que le vamos a estar incorporando, así que nos van a quedar super super deliciosas y también le vamos a estar incorporando verdad, cebolla y puri anions, tomato, y también lechuga verdad, así que verdad nos quedaron deliciosísimas, y pues bueno verdad, si a usted le gustaría hacer esta receta pues vamos a los ingredientes paso a paso verdad, así que vamos a cerrar nuestra hamburguesa, y mire lo deliciosísimo que nos quedó, nos quedó preciosa, así que vamos a los ingredientes que necesitamos, so I have a beef here, I'm start in the mix my burgers, my meat, so, aquí tengo ya la carne verdad que necesito verdad, mire que hermosa que está nuestra carne, así que aquí, I have the meat here, is beef, y aquí pues tenemos los ingredientes que le vamos a estar incorporando a nuestra carne, así que mire aquí tengo verdad, comín, I have a one spoon de comín, one spoon de orégano, one spoon de orégano, one spoon de orégano, and onions, es que aquí tengo verdad, todos estos ingredientes que le vamos a estar incorporando, pues tengo una cucharada de comín, una cucharada de orégano, una cucharada de sal, y una cucharada también de pimienta negra, y tengo pues cebolla también que le voy a estar incorporando, y una cucharada de ajo, así que vamos a mistear todo esto, verdad, y también aquí verdad, tengo media libra de queso, I have a half the pound de mozzarella cheese, y pues el queso es, mozzarella cheese, y bueno, vamos a estar incorporando todos estos ingredientes, de verdad, esta receta está súper súper deliciosa, así que ojalá tenga la oportunidad de hacerla, verdad, y pues verdad, el queso pues hace que nuestras hamburguesas estén jugositas, y que pues estén deliciosas, así que vamos a mistear todo, I mix all the way my meat, y pues bueno, y pues bueno, verdad, así es como nos quedó, ya, mire, así nos quedó, so now is ready my meat, for my burgers, y pues bueno, aquí verdad, yo tengo una técnica súper fácil, so I use this tap, y bueno, tengo aquí una tapadera, verdad, con la que yo voy a hacer mis hamburguesas, esta técnica está súper súper fácil, y pues bueno, verdad, solamente vamos a hacer una bolita, only you make a one little bowl, and you put in that tap, in one plastic, y pues bueno, estoy usando también un plástico, así que lo voy a estar aquí puchando con mis manos, verdad, y va a ver lo fácil que es hacer nuestras hamburguesas, es súper easy, solamente los vamos a estar aquí, y mire qué hermosa que nos quedó, so my burger is ready, this is a really beautiful and really easy, mire qué hermosa que nos quedó, y pues bueno, en este contenedor, I put in this container, así que le voy a estar incorporando este, es un papelito de hornear, para hornear, y le vamos a estar incorporando todas aquí, I put in one paper in my container, y pues vamos a estar aquí, verdad, haciendo nuestras hamburguesas, I make a one more, y pues thank you for you watch this recipe, muchísimas gracias por estar aquí una vez más en estas recetas, vamos a hacer lo mismo, verdad, vamos a hacer una bolita, dependiendo como quieramos nuestras hamburguesas, hamburguesas, so, I make a one, a little bowl, and I put in that top, y mire qué fácil, solamente vamos a presionar un poco, y así es como nos quedó, mire qué hermosa que nos quedó, y pues bueno, ya tenemos la siguiente hamburguesa, mire qué fácil es hacer nuestras hamburguesas, y pues bueno, verdad, así vamos a hacer todas nuestras hamburguesas, I make all the way my burgers, and the same, así que mire aquí ya tengo, verdad, todas estas hechas, así que, mire qué hermosas que nos quedaron, I have about 12 burgers now, ready, así que, mire, cada una tiene doble, una abajo, así que 6 y 6 son 12, y pues bueno, verdad, estamos listas para, estamos listos ya para, pues, llevarlas a cocinar, así que, vamos a estar incorporando, verdad, nuestras hamburguesas, en este, en esta cacerola, I put in my burgers in this container, so it's hot now, así que, ya la tenemos aquí caliente, verdad, y vamos a incorporar nuestras hamburguesas, y pues bueno, verdad, las vamos a incorporar aquí, sin aceite, y sin nada, verdad, I know put oil, only nothing in my burgers, así que la estufa está a fuego bajo, my stuff is slow, así que, vamos a estarlas dejando cocinar, verdad, despacio, verdad, para que, pues, se nos cocine muy bien la carne, y aquí, pues, todo lo que vamos a hacer, pues, esperar, esperar que se cocine, mire que hermosas que se ven, y pues bueno, aquí, verdad, ya están, cocinándose aquí, y ya tienen ocho minutos, so now my burgers is eight minutes here, así que, vamos a dar la vuelta, I put it on the other side, y pues vamos a estarle dando la vuelta, verdad, a nuestras hamburguesas, y pues cuánto tiempo se deben de cocinar nuestras hamburguesas, bueno, pues hasta que estén súper cocinadas, verdad, porque pues necesitamos que estén súper cocinaditas, ¿cuánto tiempo necesitas cocinar sus hamburguesas? that all the time is neat, you know, because, yeah, different containers is different, so, when it's cooked, it's ready. y bueno, pues aquí ya tengo, verdad, todo lo que necesito para hacer mis hamburguesas, I have a cheese here, yo estoy usando este queso que tiene, que viene individual en esta bolsita plástica, también tengo cebolla, y también jitomate, y pues bueno, este jitomate lo estuvimos cortando en rodajitas, hay jeba anions, tomato, en lettuce, y también tenemos lechuga, verdad, y tenemos mayonesa, hay jeba mayo, y también tenemos ketchup, y también, verdad, tenemos aquí esta salsita que se llama One Thousand, así que, bueno, pues, verdad, esta salsita le da un sabor deliciosísimo, y también tenemos mostaza, verdad, así que también le vamos a estar incorporando mostaza, a las personas que les gusta la mostaza, y pues bueno, aquí, verdad, ya nuestra carne ya está lista, so, my meat is ready now, así debe de lucir, verdad, muy bien cocinaditas, así que, ¿cuántos minutos duraron aquí mis hamburguesas? pues, se tardaron bastantito, verdad, 14 a 15 minutos, mire que hermosas, que nos quedaron, y están jugositas por dentro, so, so, I cook my burgers for 14 or 15 minutes, así que, pues, cada hamburguesa va a ser diferente, así que, hay que cocinarlas hasta que estén completamente cocinadas, y pues, es más lindo hacerlas en un asador, verdad, pero yo ahorita, pues, no tengo uno, así que también lo estoy haciendo en la cazuela, y mire, toda la grasa que, que están soltando, así que, es tiempo de incorporarle el queso, es time for a puridad cheese, y pues, bueno, verdad, vamos a, a dejar que el quesito se redita, así que, solo vamos a esperar unos segundos, y pues, bueno, verdad, en este contenedor, yo le estuve incorporando aquí, verdad, una toalla, verdad, para que seque todo el, el, toda la grasa, verdad, así que, pues, para que no estén grasosas nuestras hamburguesas, y pues, aparte que ya toda la grasa está acá, pero de todos modos, que queden con menos grasa, y así vamos a ir haciendo, con cada una de nuestras hamburguesas, y pues, bueno, verdad, este proceso es súper fácil, le vamos a ir incorporando queso, a todas nuestras hamburguesas, así que, mire que hermosas que nos están quedando, a mí me encanta este queso, porque este queso, pues, está más, yo, para mí, está más jugosito, verdad, está súper delicioso, y mire que hermosa nos quedaron aquí, en este papel, así que va a absorber todo, toda la grasa, y pues, bueno, vamos a preparar, otra hamburguesa, I make a my burger, now I have my bread here, así que, toda la descripción, la vamos a estar dejando, como siempre, en la cajita, y muchísimas gracias, verdad, por estar una vez más, en estas recetas, hay puridad mayo, la mayonesa, y pues, bueno, verdad, vamos a estar incorporando, nuestra hamburguesa, mire que hermosa que está, con su quesito bien redetido, these burgers is really, really good, y pues, bueno, verdad, thank you for you, watch these recipes, muchísimas gracias, por estar aquí, una vez más, en estas recetas, le vamos a estar, incorporando, la one thousand, mire que delicia, y también la ketchup, o ketchup, y también la cebolla, verdad, que estuve cortando, lo más delgadito, que pude hacerlo, y también el jitomate, y también la lechuga, la lechuga, y pues, thank you for you, watch this recipe, look at this, muchísimas gracias, por estar viendo, estas recetas, y pues, nos estaremos viendo, en la siguiente receta, thank you so much, muchisimas gracias, muchisimas gracias, mire que hermosa, que nos quedó, nuestra hamburguesa, mire que delicia, super deliciosa, thank you for you, watch this recipe, muchísimas gracias, thank you for you, Gracias.